Buenas noches. Gracias, la verdad, siempre a ustedes, los amigos de la prensa, por estar acá acompañándonos. Sí, la verdad es que contentos. Ahora tuvimos la segunda reunión con el sindicato. En esta segunda reunión es donde instalamos oficialmente la mesa sindical, que es el acuerdo, el primer acuerdo que hicimos la semana pasada. Ahora ya se integró el Ministerio de Trabajo con la viceministra de Trabajo que nos acompañó y parte del equipo que la acompañaba a ella también. Entonces, para nosotros ya es un gusto. Comenzamos a trabajar desde ahora, desde la primera reunión. De hecho, cabe mencionar que ya el sindicato trajo dos temas puntuales de dos empleados, de un empleado, como nos manifestaron ellos, de un empleado que había sufrido unas quebraduras haciendo su trabajo aquí, sus labores, hace ya unos meses. Alguien que se había quebrado el brazo, la clavícula y creo que también había tenido fracturas en la cabeza y que no se le había dado legalmente la incapacidad que él necesitaba. Fue una de las cosas que acordamos que eso tenemos que hacerlo porque es un acto de justicia y es un acto necesario para los empleados de acá. También había el otro tema de un empleado que tiene insuficiencia renal y diabetes que no puede venir acá a la asamblea a trabajar por obvias razones. Eso también ya vimos de que le certificaran que se haga el proceso legal que se tiene que hacer para eso en donde se le va a certificar seguramente por el Seguro Social y con esa certificación nosotros vamos a dar como asamblea legislativa la capacidad ya que él necesita para estar, pues, mi modo, ¿verdad? La ley así lo dice y nosotros vamos a ser siempre cumplidores de la ley, vamos a cumplir la ley y la ley manifiesta que a ellos se les debe dar, en casos así, una incapacidad definitiva y eso es lo que vamos a hacer con eso. Pues la mesa para eso sirve, para ir viendo y para ir resolviendo las demandas muy puntuales y que son justas de los empleados, de la clase trabajadora. Entonces muy contentos porque ya comenzamos a dar frutos dentro de la mesa, ¿verdad? Sindical y entonces para nosotros la verdad que es, la verdad, repito una vez más, un gusto. También tocamos el tema de los contratos que se les ha dado de baja porque lo hemos dicho, lo hemos insistido y lo hemos dejado claro tanto al interno de la asamblea como también para el pueblo salvadoreño es que nosotros no estamos despidiendo a nadie. Cabe aclarar que en esto nosotros no tenemos nada que ver. Fue la junta anterior, la junta directiva anterior la que toma los acuerdos legales que ahora se tienen que cumplir. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo con lo que nos dejaron las juntas directivas, la junta directiva anterior. Por ejemplo, la junta directiva anterior toma como acuerdo y vengo con documentos, por ejemplo, en el acuerdo 2746. Ellos toman acuerdos separados por cada grupo parlamentario y voy con el del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, acuerdo 2746. Dice, en el Romano 5, por ejemplo, son siete romanos, pero en el Romano 5 les voy a leer, dice que el plazo de vigencia de los contratos de prestación de servicios personales mediante los cuales se ha contratado al personal de apoyo para los grupos parlamentarios vence el 31 de diciembre, dice aquí, y hace, por tanto, en cumplimiento al mandato de asignación de personales está relacionado y a solicitud del coordinador del Grupo Parlamentario de ARENA, diputado Carlos Armando Reyes Ramos, esta junta directiva acuerda, le hacen una prórroga, el 31 de diciembre le hacen una prórroga, prorrogar y modificar, según corresponda, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril del año del 2021 los contratos detallados a continuación. Lo dice acá. Firmado por todos los miembros de la junta directiva anterior. ¿De cuánto estamos hablando específicamente o puntualmente del partido ARENA? Aquí termina el listado. 340 personas. Estos son los documentos. Esto es lo que nosotros estamos... Están vencidos. Son contratos vencidos. O sea, no es esta administración, no es esta junta directiva. Nosotros venimos acá a hacer cumplir la Constitución y las leyes y los reglamentos internos. También les puedo mostrar otro acuerdo de la junta directiva anterior en la que la junta directiva anterior modifica, acordaron modificar el real en el artículo 145, en donde establecen que las contrataciones vinculadas a los grupos parlamentarios que los parlamentarios son cargos de confianza. Eso lo dice. El artículo 147 del real. Esos fueron acuerdos de la junta directiva anterior. La junta directiva, a propuesta de cada coordinador de los grupos parlamentarios y diputados no partidarios, nombrará al personal de apoyo de confianza. Aquí lo hice, lo acabo de leer textualmente. Entonces, porque es importante que el pueblo salvadoreño sepa y esté claro de que nosotros acá, de hecho, estamos dando muestras y lo hemos dicho, nosotros venimos aquí a trabajar por las causas justas. Nosotros vamos a trabajar y a defender, vamos a trabajar a la par y a defender a los trabajadores que han estado acá en esta institución. Valga la redundancia, pero vale mucho por la coyuntura que se vive aquí en esta asamblea, a los que de verdad trabajan. Nosotros ahorita no estamos tocando trabajadores institucionales, son la baja de los contratos que ya se vencieron de acuerdo a lo que la junta directiva y de acuerdo a lo que el reglamento interno dice. Ya se vencieron, que duran tres años. Ahí lo dice claramente. Entonces, se les ha dado de baja, no se están despidiendo, esos ya tenían vencimiento. Cuando uno firma un contrato de trabajo, dice, inicio tal día y termino tal día. Y terminó. El 30 de abril terminó. Y también estamos removiendo a las plazas de confianza. Porque es lógico. Nosotros no vamos a trabajar acá. ¿Y qué confianza podemos tener con las jefaturas que los partidos anteriores han dejado acá? Yo lo siento mucho, pues, pero nosotros tenemos que hacer y además la ley nos faculta para eso. Y eso es lo que se está haciendo. Lamento que algunos sectores están queriendo tergiversar los temas, pero yo les estoy hablando con documentos, yo no les estoy hablando con supuestos, yo no les estoy hablando con lo que yo pienso o con lo que yo creo que debería de ser, sino que con lo que está acá, con lo que están acá en los acuerdos. Si gustan, también buscamos el acuerdo del FMLN, que en las mismas condiciones que en el del Partido Arena también lo dice. Por tanto, en cumplimiento al mandato de asignación de personal antes relacionado y a solicitud de la coordinadora del Grupo Parlamentario FMLN, diputada Nidia Díaz, esta Junta Directiva acuerda prorrogar y modificar según corresponda desde el 1 de enero hasta el 30 de abril del año 2021. Los contratos detallados a continuación. Acá están. Firmado por Presidente Mario Antonio Ponce López, Guillermo Antonio Gallegos, Yancy Guadalupe Urbina González, Alberto Armando Romero Rodríguez, Reinaldo Antonio López Cardoso, Rodolfo Antonio Parker Soto, Norma Cristina Cornejo Amaya, Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, Mario Marroquín, Lorenzo Rivas Echeverría. Entonces, no sé, no sé cómo, qué más se puede explicar de que lo dejaron ellos, no somos nosotros, no es nuestra Junta Directiva, no es nuestra Administración la que está tomando esta decisión, sino que es la decisión que dejaron ellos y es una decisión que entiendo, haciendo a un lado la última reforma que le hicieron al Real, pero es una decisión, es un acuerdo que se ha tomado aquí, Administración tras Administración. Cada tres años, pues, los grupos parlamentarios que con su presupuesto han contratado a su personal que se convierte en confianza de acuerdo a las reformas que ellos le hicieron al Reglamento Interno, se les vencen los contratos. Eso es lo que está sucediendo acá. Entonces, nos alegra que también con la parte sindical estamos llegando también, estamos llegando a estos acuerdos, los empleados institucionales, pues, ahorita, repito, no se están removiendo, son las plazas de confianza y la baja que se les ha hecho a los contratos que ya vencieron el 30 de abril. Eso es lo que hemos hecho. Iniciamos las preguntas de la prensa con... Perdón, que no menciono los partidos de gana. Ah, con gusto, te lo menciono, hombre. ¿Por qué no te lo voy a... ¿Cuál es tu pedido? Que mencione a gana. Te lo voy a mencionar, no te preocupes. Por tanto, pone atención, por tanto, en cumplimiento al mandato de asignación de personal antes relacionado y a solicitud del coordinador del grupo parlamentario GANA, diputado, diputado, Guadalupe Antonio Vázquez Martínez. Esta junta directiva acuerda, esa junta directiva, va siguiendo, esa junta directiva, esta junta directiva acuerda prorrogar y modificar según corresponda desde el 1 de enero hasta el 30 de abril del 2021. Pues yo no sé, fíjate, yo no sé quién es, si tú sabes quiénes son, lo deberías de decir, pero aquí está. Es que mira, ustedes deben de entender algo, que esto ya cambió y por más que ustedes quieran venir a tergiversar las cosas y a querer engañar, te lo voy a decir una vez más, aquí nosotros venimos a ser parejos, sea quien sea. Yo no sé, yo está bien que me preguntes incluyendo la familia de alguien, yo no sé si alguien tiene familiar o no, porque, porque si no, yo te estoy hablando con documentos, si vos tenés documentos, mostrármelos, tenés un documento ahorita, tenés un documento ahorita, ah, no lo tenés, ok, no tenés documentos, yo sí tengo documentos. Para que, para que comenzamos, para que comencemos a platicar, pues, yo sí tengo documentos, vos no lo tenés, lo acabas de decir, perfecto. Entonces, hagamos una cosa, para que te quede claro también, yo sé que vos estás siguiendo una agenda que te mandan a decir y preguntar, yo sé que sí, entonces, cuando, cuando suceda esto, deberías de prepararte mejor y de venir y mostrar un poco de ética y entiendo que se fue el muchacho, no sé si, aquí tenemos que hablar, hombre, idea contra idea, si aquí no nos tenemos que enojar, sobre todo cuando, cuando, cuando tenemos la verdad en nuestras manos, si vos crees que tenés la verdad, no deberías de irte, deberías de quedarte aquí y podemos platicar, pero aquí ya se trata, este país ya no es de estar con chambres ni tratar de tergiversar las cosas y si me querés preguntar la familia de un diputado, deberían de preguntarme también por la familia de todos los demás diputados o las amantes que han tenido algunos diputados acá y que han tenido contratadas acá, yo no sé por qué, esas son de las cosas que deberían de decir, pero cuando vienen con esas agendas de querer tergiversar las cosas, o sea, ahí es donde a uno le da lástima, pues, porque en realidad a mí lo que me da es lástima por las agendas que les ponen de trabajo a ciertas personas, pero bueno, estamos demostrando también que a pesar de que ni siquiera quiso seguir el orden, sino que se puso ahí a gritar, le hemos atendido y le hemos respondido con documentos en la mano y cuando yo le hago la pregunta, ¿tenés documentos? ¿no las tienes? Es una lástima que nosotros todavía, ciertos sectores todavía sigan manipulando a gente para esto, pero independientemente de eso, nosotros pues sí estamos contentos por las cosas que se están haciendo, creo que el pueblo, estoy seguro también que el pueblo salvadoreño está contento también de las cosas que se están haciendo, del trabajo que se está haciendo durante, en estos 20 días, vea, que recién iniciamos, vamos a seguir, no nos vamos a detener, ahora también otra buena noticia que se dio, una buena noticia obviamente para el pueblo salvadoreño, no para personas que tengan sus agendas particulares o para los mismos de siempre, vea, que seguramente ellos están preocupados, yo me imagino que hay unos de las, por ejemplo, de la comisión que se montó el día de ahora, que es una comisión para auditar esas, las ONGs, todas las ONGs, y aquí vamos a determinar cuáles han sido las ONGs de fachada, cuáles han, han hecho mal uso de los recursos que han recibido, y voy a repetir una vez más, sea de quien sea, aquí nosotros no nos vamos a detener y no tenemos distinciones ni compromisos con nadie, nosotros vamos a hacer esas auditorías y lo que salga ahí es lo que el pueblo salvadoreño va a conocer y se va a saber públicamente, y de lo que ahí salga vamos a tomar también medidas incluso penales para los que hayan hecho mal uso de los recursos que el pueblo salvadoreño les dio para una causa determinada. Entonces, esa es otra de las buenas noticias que ahora ya se instauró la comisión y que ya va a comenzar a trabajar, entiendo que ellos ya pidieron informe a Hacienda, creo que han pedido informe a Gobernación, anunciaron también que se van a apoyar con un equipo de penalistas que va a estar viendo también cómo es el proceso y cómo irlo llevando en los casos que sean necesarios y ahora serán todas esas ONGs que le han robado a este país las que deberían de, las que seguramente están preocupadas y las ONGs obviamente yo siempre y pongo un ejemplo y de hecho he recibido incluso invitación para ir a conocer lo que ellos hacen esa es una muestra fíjate de lo que es el que nada debe nada teme recibí la semana pasada una al final no esta semana a principios de la semana recibí una invitación de la de la liga contra el cáncer que es una una fundación que recibe fondos y que me invitaron venga queremos mostrarles nuestro nuestro trabajo seguramente yo la próxima semana estoy programando llegarlos a visitar no sé ni quién está detrás de eso me imagino que ha de ser gente buena que se preocupa por la gente por los 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 gente necesitada que está luchando contra el cáncer y fundaciones ONGs o asociaciones similares a esa vamos a revisar incluso si ellos necesitan un refuerzo y de lo que se han estado robando estas ONGs de fachada vamos a reorganizar vamos a hacer una reingeniería de los presupuestos y vamos a asignar el presupuesto de verdad a los que lo necesitan y los que lo están manejando de una manera adecuada y que está llegando de verdad a la gente que más lo necesita en este país y a los demás los vamos a llevar hasta la última consecuencia continuamos las preguntas de la prensa con Maricela Núñez de Canal 10 buenas noches presidente dos cosas primero conocer el detalle de cuántas son estas plazas que se hizo la prórroga de la junta directiva anterior eso y los siguientes que decía SEAL que se van a revisar casos específicos no sé si se habrá considerado alguno de estos en esa y si hay nuevos acuerdos sí son alrededor de mil plazas como lo hemos dicho estamos reportes son como mil diecinueve contratos que han tenido los grupos parlamentarios los diferentes grupos parlamentarios que tenía la administración anterior que los hacían con los presupuestos asignados en ese momento sí con el sindicato lo mencionaba también ellos de hecho ya llevaron este mismo día en la reunión que tuvimos junto con el ministerio de trabajo llevaron dos casos puntuales uno era de un trabajador del departamento de jardinería que había tenido un accidente que tuvo un accidente acá en sus labores se cayó me dijeron que recogiendo la basura ellos la llevaban y cayó resbaló se mareó y se quebró el brazo se quebró la clavícula y tuvo fracturas en el cráneo obviamente él solo Dios sabe cómo la está pasando ahorita nadie está viéndole el tema legal ellos llevaron expusieron el caso y obviamente yo les dije en el momento por supuesto que esto lo vamos a resolver fue la primera demanda que se les se les se les resolvió a ellos como sindicato de un empleado que era injusto que lo tuvieran en el limbo también fue otro empleado que él sufre por insuficiencia renal y tiene diabetes que no puede venir a trabajar o sea es una persona que de verdad por la condición en la que él está entonces también se le dijo mira justamente ahorita vamos a hacer el proceso legal para que él pueda optar a su indemnización o incapacidad mejor dicho que merece por el tema que por la condición de salud que él está pasando continuamos con Yesenia Aguilar de canal 6 buenas noches presidente me gustaría saber bueno usted ha comentado que se siente contento de haberse reunido con uno de los sindicatos mi consulta es porque aún no se ha podido reunir con los los representantes del otro sindicato que sabemos que también está en una situación laboral bastante complicada me gustaría saber por qué no se ha podido reunir con ellos por favor te voy a mostrar una de las razones o no se me estás hablando de este sindicato podría ser más de mil plazas incluso más arriba de eso hemos venido denunciando desde un principio aquellas plazas que no vienen a esta institución a laborar y que pues le han llamado ahí no nosotros sino desde siempre plaza fantasma entonces nosotros no vamos a apoyar eso porque eso sería estar a la par de la corrupción no lo vamos a hacer el video sigue unos días literalmente estaba en contra de lo que ahora aparentemente está defendiendo yo creo que el pueblo salvadoreño también entiende cuáles son las luchas de verdad y cuáles son las luchas legítimas y cuáles no son las luchas legítimas el trabajo o la visión de un sindicato es luchar por la clase trabajadora no es luchar por no perder los privilegios que yo tengo no es luchar por seguir manteniendo las agendas ni mis cuotas de poder eso es muy diferente a mí yo lamento mucho que exista un sindicato que está manipulando a la gente que está queriendo montar algo completamente injusto y que la gente no se lo merece y que están queriendo hacer un show de algo que debería de ser tratado seriamente si hace unos días estaban diciendo de que estaban en contra de ellos no iban a apoyar ese sistema corrupto que ha existido en esta asamblea legislativa pues entonces quiere decir de que ahora si están apoyando ese sistema corrupto que existe en la asamblea legislativa nosotros no hemos venido aquí a adaptarnos al sistema nosotros hemos venido aquí a cambiar el sistema y eso es el mandato del soberano eso es el mandato que el pueblo salvadoreño dejó claro el 28 de febrero y eso es lo que nosotros vamos a hacer no importa a quien se esté tocando la agenda y las cuotas de poder que estas personas estén perdiendo de acuerdo a ellos sin embargo yo siempre lo he dicho si es que en esa mesa sindical que donde ya llevamos que ahora se instauró por supuesto que ellos pueden estar ellos estarían invitados siempre y cuando se den las condiciones eso es lo que nosotros necesitamos que se den las condiciones legítimas porque yo no voy a ceder a presiones ni a chantajes de ningún tipo tampoco voy a ceder a demandas que estén que que respondan más a agendas particulares de algunas personas que han creído durante años tener cuotas de poder adentro de esta asamblea eso ya se acabó y eso es para todos aprovechando aprovechando el tema a mí me sorprende ahorita estamos por ejemplo haciendo una reasignación de los espacios y hay unos diputados que mandan a decir no miren fíjense que yo de aquí no me voy a mover porque esta oficina es mía ¿cómo que esta oficina es suya? le digo si esta oficina es del órgano legislativo y el órgano legislativo no es una propiedad privada el órgano legislativo es un órgano del estado que mantiene el pueblo salvadoreño y la democracia y cada una de las elecciones en este país son los que dictaminan quienes serán los nuevos administradores de la función pública y ahora ellos ya no son los administradores a mí de verdad me da risa pues como ellos no han logrado entender lo que está sucediendo en este país como hay diputados que no ya no quedaron y diputados que todavía están aquí que ellos piensan que vamos a seguir en los juegos políticos en los mismos jueguitos políticos en los mismos trances en las mismas negociaciones eso se acabó señores eso se acabó y es importante que todos vayan entendiendo eso no importa quien sea entonces cuando el sindicato demuestra de que de verdad quiere defender las causas justas y los trabajadores serán bienvenidos para que tratemos esos temas finalizamos con Maggie González de Canal 33 gracias buenas noches presidente la primera consulta que tenía ya la respondió y quisiera conocer su opinión al respecto de la huelga de hambre que iniciaron precisamente empleados de este órgano ellos continúan denunciando despidos injustificados y ellos dicen también que se violentó los derechos laborales quisiera conocer puntualmente su opinión al respecto gracias si mira yo de hecho también yo lo decía anteriormente yo lamento que que estas personas estén manipulando a a a las pobres empleados que están acá las personas que están ahí las siete personas que están ahí son contratadas pero cuando te digo que son contratadas te lo te lo digo así ¿verdad? con nombre y apellido son contratadas por la bancada el grupo parlamentario del FMLN ¿la siete? y te voy a leer lo que firmó la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN diputada Nidia Díaz en donde dice esta junta directiva acuerda prorrogar y modificar según corresponda desde el uno de enero hasta el treinta de abril del año dos mil veintiuno ¿qué más te puedo decir? yo lamento como los manipulan como los están manipulando pero ellos tienen vencidos los contratos no se los no se los no se los rompí yo no firmé yo no firmé yo no firmé yo de convencimiento de hecho son contratados por el grupo parlamentario FMLN con acuerdo de la ex diputada Nidia Díaz y firmado por la ex diputada Yansi Guadalupe Urbina González aquí está la firma de la ex ex diputada y firmado también por la ex diputada del FMLN Norma Cristina Cornejo Amaya aquí está la firma de Norma Cristina ellos firmaron esto o sea que los que les dijeron de que su contrato terminaba el 30 de abril son ellos no soy yo ahí tu respuesta de esta forma damos por finalizada la conferencia de prensa les agradecemos a los medios de comunicación por su cobertura buenas noches muchísimas gracias muy amables pasen buenas noches paula es una persona exitosa porque prefiere harina más sabrosa siempre desde mi cocina utilizo harina más sabrosa la mejor harina para mis tortillas ya muchos están buscando la harina más sabrosa es suave fácil de mezclar y la mejor para preparar tus platillos con harina 100% natural el éxito de tus comidas es cocinar con harina más sabrosa el sabor de tus recuerdos Megamart Chilum con mejores especiales mejores ofertas más de 50.000 pies cuadrados de productos un mega parqueo ahora estamos en el 2441 de la Chilum Road en el Chilum Shopping Center ahora te esperamos en Megamart Chilum porque somos los mismos nuestros agentes están listos para darle una cotización gratis llámenos al 240-289-3200 240-289-3200 aquí en López en López & Company somos expertos en la preparación de taxes contabilidad y payroll para cualquier tipo y tamaño de empresas y organizaciones llámanos al 703-335-1659 o visítanos en www.lópezandcompany.com usted que vive en el extranjero lo invitamos a que conozca el lugar de más plusvalía para invertir el fruto de su esfuerzo en el mejor lugar de Skuintla lotificación alto de premier por solo 115 dólares al mes sus hijos pueden jugar en nuestras áreas verdes y canchas deportivas los fines de semana disfrute del área de las pozas naturales todo esto y más en alto de premier kilómetro 52.5 carretera a Palín Foto Estudio Familiar en Washington DC le ofrece retratos para toda ocasión restauración de fotos antiguas fotos para pasaporte fotos de graduación fotos de primera comunión fotos para 15 años y bodas fotos para su menú o proyectos empresariales visítenos en el 3501 14 Street Northwest Washington DC para reservar llámenos al 301-379-4910 Foto Estudio Familiar Foto Estudio Camila